¡Música! Seguimos en Punta la M y bueno, vamos a cambiar de tema, de lo que veníamos a hablar de algo agradable, pero de una historia de vida, de una historia de lucha realmente, que pasa en la República Argentina, que se tiene mucho tiempo de espera, que la burocracia no está acorde a las circunstancias. Y que es un gesto solidario también. Exactamente, que es dar amor realmente, dar mucho amor y precisamente vamos a presentar esta historia. Esta historia tiene que ver con una persona que decidió adoptar dos chiquitos, y estamos hablando de la legisladora provincial de Hacemos por Córdoba, Petrone, que tiene toda una historia de vida, como decía Paco, vinculada con esa cuestión que le pasa a muchos matrimonios y que la burocracia frena. Hay muchos matrimonios que quieren adoptar chicos, hay muchos chicos que necesitan padres, y uno no se explica cómo desde el punto de vista legal, y por eso piensa en la burocracia, se frena todo esto. Andrea Petrone, perdón, me olvidé de mencionar el nombre de la legisladora, que nos va a contar su historia de vida. Andrea, ¿estamos en comunicación contigo? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Sí, sí. Bueno, contanos un poquito cómo nace esta idea tuya de adoptar dos chiquitos, y cómo fue el proceso. Bueno, esto nace hace más de ocho años, una decisión personal, yo no tenía niños, de anotarme en el RUA para ser pretenso adoptante, y ahí comencé a conocer la realidad de lo que es la espera, como bien decías recién vos, muchas veces se torna muy burocrático, y no solamente con todo lo que hay que presentar, sino con los tiempos. Claro. Y después de aproximadamente seis años, recién comenzaron ahí a hacerse, me hicieron lo que nosotros normalmente llamamos el apto, para estar en el registro, y una vez que uno pasa por ese proceso, ya su legajo está a disposición, para que cualquier juez de la provincia que tenga una situación de adoptabilidad de niños pueda recurrir a esos legajos. Y vos, Andrea, ¿adoptaste un varón y una nena, chiquitos, de adolescentes? Contanos cómo es tu historia. Sí, yo siempre desde el primer momento me anoto, porque uno cuando se anota, existen lo que se llaman los subregistros. Uno no se anota en general para cualquier niño, sino uno va de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo al proyecto de vida que uno tenga, hay hasta niños de un año, de meses de un año, de cinco años, de diez años, con hermanitos, adolescentes, son todos subregistros que se llaman. Yo siempre me anoté para niños hasta diez años y con hermanitos. Pero eso también es muy amplio, porque uno no sabe para qué lo pueden llamar, si para uno, para dos, para tres, para niños, para niñas. Eso es, hasta el momento que uno lo llama, no sabe. En mi caso, ya había, anteriormente me habían llamado dos veces, no acá en Río Cuarto, en un caso para una nena y en otro caso para un varón, también menor de a diez años, que no se habían dado esas posibilidades, y me llamaron en plena pandemia, en fines del 2020, en noviembre del 2020, y bueno, aparte cuando a uno lo llaman, tampoco le dan muchas explicaciones. Porque primero se comienza a entrevistar con la asistente social y la psicóloga de tribunales, en donde primero hay que manifestar que uno desea mantenerse, que su decisión sigue vigente, y luego de poco le van contando quiénes son los niños, qué edades tienen, le van contando en mi caso, son dos nenas, dos hermanitas, en su momento tenían siete y diez años, ahora tienen nueve y doce. Andrea, en los tiempos que corren, se ha vuelto, entre comillas, más sencillo adoptar para una persona sola, porque sé que hace tiempo, por lo menos hasta el año 2015, 2014, era más complicado que una persona sola o de matrimonio igualitario pudiera hacerlo, pudiera acceder a la adopción, sino que tendría que ser un matrimonio a la vieja usanza, como se dice, mal dicho, pero que tenía que ser un hombre y una mujer. Ahora, ¿cómo viene en la actualidad? Claro, antes, primero, que antes estaba la ley de adopción, que estaba aparte del código, y los requisitos eran distintos, era si uno era un matrimonio, hasta había que demostrar que uno no podía concebir, eran totalmente distintos los requisitos, como te decía. En el 2015 se modifica toda esta normativa, se incorpora el Código Civil y se permite que cualquier persona, por eso es importante difundirlo, darlo a conocer, cualquier persona sea que esté sola, sea un matrimonio igualitario, porque ahora tenemos tantas formas de familias diferentes que cualquiera puede inscribirse para adoptar, yo siempre me anoté sola, manifestando esa decisión de estar sola, más allá de eventualidad de alguna pareja, pero mi decisión siempre quedó registrada que era como mamá. Muchas veces, inclusive, los jueces buscan, por la situación de los niños, o una mamá, o una familia, de acuerdo a las necesidades, siempre tenemos que tener en cuenta las necesidades de los niños. Muchas veces, por situaciones vividas por ellos, piden especialmente que sea algún tipo de conformación familiar, si no, es amplio y cualquiera puede adoptar y está en las mismas posibilidades de que lo convoquen, siendo un matrimonio heterosexual o un matrimonio igualitario, una persona sola, eso no tenga el miedo de anotarse porque no hay ningún problema con eso. ¿Y cómo es el proceso? Me imagino que hay momentos de tensión o de angustia cuando es... De frustración, diría yo. Claro, hasta la... digamos, hay un tiempo de espera como una guarda hasta que le dan la adopción definitiva. Esos instantes, esos meses, ¿cómo son, Andrea? Y primero se da lo que se llama la vinculación, antes que comience inclusive la guarda, que eso también depende mucho de cada jueza, hay jueces que consideran que esas vinculaciones tienen que ser rápidas porque le generan... uno tiene que pensar en los niños, y más si son grandes, los niños se les genera mucha expectativa y más si están en una institución, ellos están esperando una familia, están esperando que los adopten, entonces cuando se les comunica ellos también esa decisión, muchas veces creo que acertadamente jueces consideran que esas vinculaciones deben ser no a lo largo de mucho tiempo, se los empieza a conocer, en mi caso fue de unas horas nada más, porque era un caso urgente que había que resolver, y luego ya cuando se los entrega comienza lo que se llama la guarda preadoptiva, que es por seis meses, donde el equipo técnico controla, va a verificar al domicilio, verifica el estado de los niños, y si uno continúa esa vinculación positivamente, después tiene que iniciar la demanda de adopción. Preguntarte a nivel personal, Andrea, ¿cómo fue ese momento en donde te dieron la noticia final de que ibas a poder adoptar y que también, ¿cómo cambió tu vida con todo esto? Y fue un cambio, fue grandísimo, porque como te decía, fue de horas, a la mañana estaban en el juzgado y a la tarde ya estaban las niñas en mi casa. ¡Qué rápido! Y bueno, fue rapidísimo, uno va tomando después conciencia, después de los días creo, y la vinculación es algo que se va dando y se va dando con el tiempo, como te decía, en mi caso y en el caso de los niños grandes, ellos ya vienen con una historia que hay que acompañarlos con asistencia psicológica, si es necesario, ¿no? Porque ellos también traen su historia y no es tan fácil muchas veces la vinculación, pero generalmente ellos están siempre esperando mucho amor, decían una familia urgente, entonces eso facilita muchas veces la vinculación. ¿Y cómo ha sido, para complementar un poco la pregunta de Paco, la conexión tuya con tus dos chiquitos? ¿Son varón y mujer? Contanos un poco. ¿Hubo empatía desde el principio? ¿Hubo que trabajar más ese aspecto? Son dos nenas y son dos nenes que son hermanitas. ¿Son adolescentes, Andrea? Tienen en este momento 9 y 12 años. Perfecto. La más grande, entrando en la pre-adolescencia. Yo creo que la conexión fue como instantánea, cuando me las presentaron, yo creo que hubo una conexión ahí con ellas inmediata. Como si fuera un amor a primera vista, digamos, en otro plano. Las series de tribunales que ellos son, porque todos estos procesos siempre están muy observados y controlados por los equipos técnicos. Claro. Obviamente que se da, en mi caso se dio dentro de tribunales, el conocimiento que también eso lleva a que son circunstancias también especiales, un poco, que no es tan fácil, uno en una oficina de tribunales, para ellos también hay que acompañarlos mucho con eso. Te pregunto, Andrea, porque siempre fuiste precursora, una gran lucha por la ley de adopción. Hoy en día, ¿cómo tienen que hacer esos padres? ¿Hay un acompañamiento también para estos padres que quieran adoptar? ¿Cómo es en la actualidad? Y primero, eso me preguntan mucho, cuando iniciamos la campaña, nosotros lo que estamos pidiendo es que se modifiquen algunas normas para que se hagan más ágiles, ha habido algunos avances, nosotros hemos presentado un proyecto en la nación también, pero lo que primero digo, se tiene que acercar a los equipos técnicos a tribunales, ahí pedir los requisitos a cualquier persona y tiene que ir acompañándolos, ese proceso se va acompañando también en las mismas entrevistas con los asistentes sociales, con los psicólogos de tribunales, es importante también ese acompañamiento. En mi caso, me aconsejaron, que es muy acertado también, ir hablando con algún psicólogo, porque uno tiene que estar preparado para lo inesperado también. ¿Y hay que cambiar la ley, Andrea? ¿La legislación actual está allornada o hay que cambiarla? Nosotros planteamos que hay un punto, si bien es nueva, porque en el 2015 hubo una gran modificación, nosotros sostenemos que hay un punto en donde debe modificarse el artículo, que es con respecto a la prohibición absoluta de la adopción directa. Para que sea fácil de explicar, hay muchas situaciones en la vida real que no se pueden solucionar, que son, que muchas veces nosotros lo conocemos cuando alguien le deja a un familiar, un niño para que lo crie, o a un vecino, que no puede cuidarlo y lo deja. Esos niños no pueden regularizar su situación, porque sería una adopción directa, sería que alguien entrega directamente a otra persona, alguien para que lo cuide, y tendría que ingresar por el sistema legal, anotarse en el RUA, que lo llamen de tribunales, entrar en la adoptabilidad, todo el sistema legal. Esos niños en este momento están sin regularizar la situación. Nosotros pedimos que se hagan esa acción cuando hay un vínculo previo, que pasa muchas veces que lo hemos escuchado, papás que tienen los niños por familias de acogimiento, que si bien está prohibido, si uno lo tiene como familia de acogimiento, luego pedir la adopción, pero en muchos casos se extiende tanto el plazo, que se ha generado un vínculo, y en ese caso nosotros pedimos que cuando existe ese vínculo, que se pueda adoptar esos niños. Regularizar la situación, generalmente se da mucho en niños ya grandes, que ellos mismos son los que piden llevar el apellido de la gente que los crío. Muy bien, Andrea, muchas gracias por este tiempo. Felicitaciones por este gesto de amor que has tenido para con estos chiquitos, que estas dos nenitas que no tenían papás, y vos tuviste un corazón muy grande, como muchos papás, que no tienen hijos biológicos y que necesitan conformar una familia, y que buscan, obviamente, como vos lo hiciste, adoptar una gran acción solidaria, y bueno, que sea todo para bien y que sea una familia feliz, lo que uno puede desear, Paco, en estas instancias y con este gesto de amor. Bueno, muchísimas gracias, y sobre todo por el espacio. Yo lo que pido es que se siga difundiendo, hay muchos niños todavía que necesitan una familia. Así es. Andrea, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, la legisladora provincial, Andrea Petrone, de lo que hacemos por Córdoba, un ejemplo también de perseverancia, de paciencia en muchos casos, como decíamos, y lo marcaba también el mismo Andrea, toda la burocracia que se tuvo que pasar, ocho años tuvo que pasar, que no es poco, que no es poco, ocho años de esperar, de estar contento, de pasar por todos los estados de ánimo, como decíamos, de frustración, de tristeza, y que finalmente se termina dando una adopción de estas nenitas, así que estamos contentos. Y un testimonio, Paco, también, para que no bajen los brazos aquellos papás que por ahí se encuentran con muchas trabas y muchos frenos, esa también pasó por esa instancia, ustedes la escucharon, pero finalmente consiguió el objetivo. Con esta historia vamos a marcar una nueva pausa en Punta del Eme, ya venimos con mucho más.